¡Hemos tomado una bola! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos tomado la iniciativa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Done! ¡Suscríbete al canal! ¡Done! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Done! 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 ¡Mastengamos la presión! ¡La victoria está cerca! ¡Hemos conquistado una zona! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien hecho! ¡Empezando a atacar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!